¡Oh! ¡Mire, qué lindo! ¡Uy, qué rica! ¿Dónde estamos, Ardilla? Estamos detrás de Lourdes. Esto es Carrera Octava, número 6331. Ok. Filomón, hamburguesería. ¡Es para dentro! ¡Camine Filomón! Vamos a ver qué pedimos. El joven Camilo. El hijo de Don Filomón. Esto quedó hermoso. Primero felicitarlo porque está muy lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Este segundo piso dan ganas de echar pola, hermano. ¿Vende pola? Sí, vendemos pola, vendemos cocteles. Veo aquí una cosa. El otro día nos decían en unos comentarios de videos que resulta que el Ardilla siempre deja en lo más chiquito. Sí. Y pobrecito, mirelo. ¿Qué tiene grande, Don Filomón? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. De comer. Bueno, la hamburguesa más recomendada es la Filomón. Pues es la de la casa. Viene con doble carne, cada una de 125 gramos. Viene con pollo barbecue, con tocineta, platanito maduro, doble queso y viene con suero costeño también. Ya vienen en combo con papas y bebida todas nuestras hamburguesas. Y vale 29, con un poco papas así. Muy bien. Anotando 29 mil pesos por este lado. Si es la más grande hoy, déjenle la más grande hoy a la Ardilla. Por fin. A mí bótenle un pedazo de pan. Ya le escogí la suya, escójame usted lo mismo a ver. Aquí es muy famoso porque uno puede armar la hamburguesa, ¿no? Eso es lo bacano. Eso es lo bacano. Entonces a Toño le voy a dar una sencilla. Gracias. Y puedes escoger, no escoges, tranquilo. No, escójanos a usted. Bueno, está bien, le voy a escoger. Escribiros, 5, 14 mil. Un huevo frito, ¿quiere huevo? Sí, sí, sí. Dos mil. Lo que usted hoy diga, yo no. Más pollo barbecue. Tres mil. Gran elección del pollo barbecue en Filomón. Ya 48 mil, me pasé. Le voy a pesar tres mil, está bien. Muchas gracias, tan amable. Así está bien. Las dos vienen en combo. Los precios son en combo. Sí. Y vamos a darle una vueltita a Filomón, que está renovado. Ay, quiero probar esta hamburguesa. Qué nervioso. Oiga, pero esta chiquita, pues tampoco es que haya quedado tan chiquita, ¿no? Oye, que oye, además, bajé y le agregué guacamole con tu huevo. Cosa con usted. La ardilla es divinísima. ¿Vio? Tengo curiosidad de la suya. Pero déjeme probar una cosa de... Hágale, tranquilo. Tiene jota. En peso. Ahí sí la diferencia, así se nota. Sí, 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 sí. Me encanta cada que pedió, pues, en esta delicia. ¡Ay, qué bueno! ¡Oh! ¡Mere, qué lindo! Dios. La adición de pollo barbecue aquí en Filomón siempre, siempre la tienen que pedir. Es algo que... ¡Uy, veanme esto! Sí, se me inventó el huevo. ¡Wow! Se ve poderosa. Y morder. Un mordisco profesional, señoras y señores. Nadie muerde mejor las hamburguesas que los insociables. Nos han catalogado, nos nominaron a los Oscars por mordiscos de hamburguesa. Esta información vale millones. ¡Uy, qué rica! No me acordaba de los Winners. Gracias. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Todos vienen con papitas y bebidas. Exacto. ¿Te puedo filmar? ¿Pregáles una de estas para llevar? Gracias. Para conquistar a una amiga de hoy. A eso se le llama estrategia. ¡Ay, qué rica! ¡Ay! ¿Alguien va a comer esta noche? ¡Y no hamburguesas! ¡Alto! 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 ¡Ay, Itcoins! ¡Ay, Itcoins! ¿Qué son los Itcoins? Bonos de descuento para que ustedes coman sabroso pagando menos. Váyanse ya mismo, pero ya mismo. www.losinsaciables.co Ahí buscan Filomol y los Itcoins. Compran uno que le vale $35,000 y lo redimian aquí por $45,000. ¡Qué locura! ¿No incluye? ¡Ay, pero aquí tienen los copos! ¡No incluye la bebida! Parce, estos Itcoins y acaso son premium. Y son, mejor dicho, hágale. Cobra para la página y cómprelos. Estos manes arrancaron con el localero en el primer piso, un local chiquitico. Un emprendimiento, yo creo que hace, ¿qué? ¿Por qué? ¿Nos dos años, tal vez? Dos, tres años más o menos, sí. Más o menos. Y hacen tan buenas hamburguesas que mire cómo le hacen las creaciones. Día de lanzamiento y está lleno. Me encanta que le vaya así de bien a los emprendedores colombianos. Y entonces, ¿la que se va a comer esta noche es doble carne? Aquí hablando de hamburguesas. Sí, claro. Sí, claro. Manden buena energía para que salga algo hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué tal el interés de la hamburguesa? ¡Ay, sí! Amigos, amics, amics. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. No, 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 no. Si usted hace rato no se ve con amigos, con su parche de amigos, este lugar está bacano para eso. La pola la pueden poner incluida en los compros por $1,500 adicionales. ¿Y está buena? Muy, sí, deliciosa. La hamburguesa. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver cómo se conquista. Este es para ustedes, chicos. El macho. Si ustedes fueran comida, ¿qué comida serían? Yo sería una papa rellena. A ese es feliz a todo el mundo. ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. Yo sería como una hamburguesa doble carne. Gordita así, jugosa, sabrosa y cae bien en todo lado. ¿Y ustedes qué serían? Dejen en los comentarios. Vamos a contar una cosa bien insaciable. Este capítulo estamos grabando de noche, poco grabamos de noche. Toño desayunó, almorzó, doble almuerzo. Me hice un tour gastronómico por Chapinero y a última hora me acordé que íbamos a venir aquí a Filomón por la noche. ¿Y hay tragado? Comí tacos. ¿Y los tacos dónde? Váyame comentando de una. Los tacos me los comí en un lugar en la 80 bajito de la autopista norte. Madre Tacos, se llama Tacos Madre. Los esquites están muy, muy buenos. Los tacos me parecían muy normalitos. Muy malitos. Aguante. Acabé. ¿Cómo a calificar? Vamos a hacer tarde para mi cita. Vamos a caminar a calificar. Voy de afán. No se les olvide que hay bitcoins para que aprovechen www.losinsaciables.co. La ardilla tiene una cita después de dos años de soltería. ¡Por fin, llevo el momento! De dos años, mira este brazo, mira este brazo. Fuerte esa mano, da la palma. El de sabrosura ardilla aquí en Filomón. Uy, esa hamburguesa que yo probé, tenía el pollito barbecue, estaba muy rico. Realmente le voy a poner un 9. Está muy, muy rico. Yo le pongo un 8.5. Me encantan los sabores hoy. Creo que ha venido mejorando Filomón. Sí, totalmente. Entonces era bueno. Creo que la experiencia que han tenido en los años es chévere. Entonces, su 8.5. Nivel de llenura. Ay, madre. Es que estaba rico, pero lo sentí pequeña. Para mí. En serio, fueron 250 gramos de carne más pollo. Sí, es que no sé si tenía mucha hambre hoy. Pero bueno, le voy a poner 8, 8, 8. 8 estaba bien, 8 estaba muy bien. Yo le pongo la mía, le pongo un 7.5. Es que una señora pequeña. Sí, sí, sí. 7.5 está bien. Y precio comparado con lo que nos comimos aquí en Filomón, local ampliado y prosperando. Precio fueron 48 mil en total. Sí, los hamburguesas con combo. No, me parece que está bien, le voy a poner un 9. Me parece que está bien. Y si vienen con Bitcoin, le pongo un 10 porque me parece que está al pelo. De acuerdo. 9 en precio porque todas las hamburguesas que te pidan acá vienen con las partitas y la bebida. Si quiere pola, 1.500 adicionales. Pero está chévere. Parche, de amigos, ¿no? Sí, está muy bien. La zona es muy... Yo creo que ahorita que se está recte, cuando la rumba, las salidas, todo esto. Parece que es un buen lugar para pasar. Para iniciar, para iniciar unas politas de hamburguesita y vamos champion a ver Netflix. Vamos, no me vas a acercar, no me vas a acercar todo. Nunca, nunca.